Buenas tardes profesora, buenas tardes con todos. Hoy voy a presentarles este poema, despidiendo a Mací del primer año de su octubre. Mirando hacia adelante llegó el tiempo de comenzar, luego terminó de repente de hacer a irnos a volar, pero todo esto sin dejar atrás algo que nos hizo crecer, y darnos la capacidad de un nuevo sol. Esperamos de donde venimos. La amistad de todos, el futuro dice los recibimos, y continúen con todos sus logros, porque tenemos que dejar todo a un lado, y hacer de cuenta que no pasó, si la verdad todo está atado a lo que tienen guardado en nuestro corazón. Simplemente dijimos atrás las cosas malas vividas, y cambiémoslas por un mundo lleno de paz. Sé que este año la educación no ha sido fácil, pero por lo menos hemos aprendido algo. Bueno, nos vamos a reencontrar siempre y cuando cumplemos con las normas de seguridad. Así que, quédate en casa. Bueno, agradecida con todos, porque este año se han sumado nuevos integrantes de alumnos al salón del primer grado B de secundaria, y los voy a nombrar a todos, porque nos han ayudado también a elaborar este trabajo. Agradecida con Xiomara Acosta Bardales, con José Luis Acuña, con Leonardo Elías Auque, con Raquel Ayala de la Cruz, con Jorge Percy Bernable, con Estefano Bravo Rodríguez, con Ángel Calderón Maldonado, con Carlos Canchanya Águila, con Leonardo Chávez Cueva, con Kevin Matías Chuquipiundo Morgutoy, con Brian Espinall Villanueva, con Aimi Garate Candela, con Angélica Guerrero Aranguena, con Lacey Harold Holguín Morales, con Fátima Deyanira Guamán Panduro. Agradecida también con Bricep Ibáñez Bernal, con Cristina Jara Álvaro, con Oscar Jara Álvaro, con Josep Emerson de la Cruz Barriazo, con Sebastián Mamani Rojas, con André Maturana Pacocha. Agradecida con Andrea Giraldín Mendoza Loa, con Isabel, con Christopher Irludi Balboa, también con Andrés y Belinda Pardo Uriol, con Nilo Peña, con Noelia Torres, Reategui, con Dariana, con Dariana Fernanda, Rojasinti, con Mariana Sandoval Ramírez, con Gonzalo Santos, con Miranda, y con Camila Victoria Yucra Vargas. Gracias a todos esos alumnos que han formado una vez más parte de nuestra institución educativa Héroes del Alto Cinebra. 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 Héroes del Alto Cinebra.